¿Qué onda? ¿Qué tal? ¿Cómo están, banditas? Espero que se encuentren bien porque yo me encuentro excelentemente genial. Y bueno, me presento si eres nuevo en el canal. Mi nombre es Julio Cesar, pero toda la banda me conoce como Pachón. Y te invito a que te suscribas, a que actives tu campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de estos videos. Y bueno, bandita, hoy es un pequeño video diferente. Como ustedes saben, en este canal subimos algunos gameplays, algunos vlogs, también subimos video reacciones de canciones. Y pues bueno, en esta ocasión, como reaccionamos a ciertas canciones de diferentes artistas, Pues hoy voy a, más o menos voy a dar como mi punto de vista o mi criterio. O hablar un poco sobre la canción nueva que sacó, a penitas no tiene mucho, Ángela Aguilar, ya muy conocida. Y el cantante Cristian Nodal, con la canción Dime Cómo Quieres. Y bueno, previamente quiero aclarar que me gusta muchísimo la canción, las canciones de Ángela Aguilar. Igual las interpretaciones que ella ha dado en sus diferentes conciertos. Cabe recalcar que lo que más me, bueno, o sea, su voz es súper genial, pero me encanta, me fascina. Es un vestido tan genial que saca Ángela, la verdad me sorprende. Esos vestidos me gustan a mí muchísimo. Y hablando de Cristian Nodal, la verdad, yo no me considero fan de él. No me gustan sus canciones y no me gusta, o sea, no me llama la atención su voz. Pero ojo, respeto a quien le llegue a gustar el género, me parece que él canta género banda. Más sin embargo, pues bueno, vamos a hablar de esto ya de lleno. Y bien, para comenzar, lo primero que quiero mencionar que pues Cristian Nodal y Ángela hicieron un dueto. En el cual pues este género pues es ranchero. Uno de los géneros que me encanta muchísimo desde que comencé a escuchar a Juan Gabriel, a Rocío Durcal. Donde se ve involucrado en mariachi a todo su esplendor. Y la verdad, cuando yo vi el título del video, no sabía ni de qué trataba. Cuando vi también la portada, yo dije, ¿qué va a hacer? ¿Qué van a cantar? O sea, ¿qué canción? ¿Cómo será la letra? Y la verdad que me quedé sorprendido porque a pesar de que yo no me siento fan de Cristian Nodal. En esta canción me ha gustado la interpretación. O sea, de Ángela, magnífico, de Cristian Nodal. Me ha encantado muchísimo también la diversidad que tienen en el canto. Porque yo me imaginaba una canción ranchera normal. Más sin embargo, tiene un enfoque muy, muy divertido, muy atractivo y muy entretenido. Que también viendo este punto de vista, esta canción ha tenido mucho hate. ¿Por qué lo digo? Porque yo me metí a Facebook cuando llegué a ver que estaban sacando como el enlace. Y más bien sacaron los memes. Entonces estuve viendo que muchas personas le llegaban a poner así como que no canta bien Ángela Aguilar. Que porque hicieron una canción muy infantil. Porque, o sea, más que nada siguieron por la letra de la canción y por la voz de Ángela. Y quiero mencionar yo como oyente, Ángela tiene una voz muy bonita. Tiene una voz muy bonita y muy buen manejo y control en el escenario. Ahorita vamos a hablar respecto a la letra de la canción. Y bueno, estuve, o sea, como vi hate, como vi, o sea, hagan de cuenta que fue un 80% mensajes súper geniales. Y un 20% de personas que tiraron hate así a lo, ya saben, a lo descarado. Que mencionaban que Belinda cantaba mejor, que Belinda, bueno, o sea, no sé por qué hicieron esa pequeña o esa comparativa. A mí me gustan las canciones de Belinda en ese entonces cuando cantaba la canción de esa pobre boba niña Nay, la de Ángel. O sea, tiempo atrás cuando Belinda cantaba esas canciones, a mí me encantaban. Las de hoy en día, pues no las escucho, la verdad. Que Belinda tiene una bonita voz, tiene una bonita voz. Pero yo creo que estamos hablando de dos géneros muy diferentes a lo que llega a cantar Ángela. Que también Ángela me comentaron y sí, si estuve viendo algunos videitos, Ángela también canta pop. Pero yo creo que sí, sí escuché que también Belinda ha entrado en el ritmo del, no sé si el reggaetón o el trap. Y también Belinda pues se caracterizaba por haber cantado canciones pop en ese entonces, canciones juveniles. Y yo creo que aquí no podría decir una comparativa como tal porque pues cada una tiene forma de cantar, su forma de desenvolverse en el escenario. Entonces yo creo que ya no me metería más allá. Para mí las dos son grandes cantantes y yo creo que cada una ha tenido su momento en el cual, su momento de apogeo en el cual ha sobresalido demasiado. Hablando sobre eso de momentos de apogeo, yo creo que ahorita está Ángela, está sobresaliendo en su pleno momento. Lo cual yo lo veo muy genial. Y bueno, ahora hablemos sobre respecto a la letra de la canción. Yo la escuché, la estuve escuchando, vi el video solo una vez, tal vez probablemente lo traiga aquí para poder reaccionarlo juntos. La verdad, el video que se me hizo muy, a mí en lo personal se me hizo muy bonito. Que mucha gente decía que el video era muy infantil. O sea, ¿qué? O sea, ¿qué tiene? El video es así, la forma es así. Y a mí, a mí en lo personal me ha gustado muchísimo cómo se ha visto el video tan tranquilo, tan emocionante. Y yo creo que el video va muy bien de acuerdo a la edad de Ángela. Ahora, la letra de la canción se me hace muy bonita. Quienes muchos decían que la canción era como que muy infantil, pues estamos hablando de Ángela Aguilar. Que también es una chica, es una niña todavía. Como Ángela pudo cantar canciones para personas grandes, pero pues más sin embargo, esta canción queda muy bien y va muy bien. Y yo siento que le da un toque que ya hacía falta. O sea, ese toque carismático, ese toque juvenil que le hacía falta a este tipo de videos. Porque ya saben que la música ha cambiado. Los nuevos videos ya ven que ya son otro tipo de estilo, otra forma. Y este formato que hizo Cristian Nodal y Ángela ha sido la verdad muy entretenido. Muy, muy divertido porque también la letra es muy divertida. Y los cambios también armónicos que tiene han sido a mí, me ha encantado muchísimo. Esa canción es como que de las que tú la escuchas unas dos, tres veces y se te llega a quedar en la mente. Y la estás tarareando todo el día, tres días, una semana, dos semanas. O sea, esta canción es como para que la tengas mucho tiempo en tu mente. Es algo genial. Repitulando respecto a la letra de la canción, se me hace muy bonita. Se me hace como para aquellas parejas que están en la etapa de la secundaria. Que tienen su primer noviazgo, donde tienen su primer desamor, su primera disilusión. Para mí esa canción se me hace como para esa época hermosa. Cuando es tu primer enamoramiento, ¿no? Cuando conoces a esa persona y se te hace difícil porque quieres enviarle una rosa. O sea, lo que no se retomó, lo que, ah, perdón. Lo que se dejó de retomar en esos tiempos, en estos tiempos. Porque anteriormente, como saben, para conquistar a una chica era llevarle serenata, darle una rosa, pedirle permiso a sus papás. Y esta canción habla sobre de eso. Y para mí es, está padre, está muy cool. Que sé que hubo muchas personas que no les gustó porque probablemente ya están muy acostumbradas a lo que es el reggaetón. O sea, quiero meter esto, quiero meterlo a las canciones ahorita que están hablando de que a las chicas les hacemos esto, que te pongo así, que te pongo acá. O sea, hablando de otra cierta manera, si yo tuviese una hija o un hijo, a mí me encantaría mil veces poder ponerles este tipo de canciones que ponerles un reggaetón. La verdad, sinceramente, prefiero este tipo de canciones que aunque diga la gente que es muy infantil, prefiero mil veces poner esas canciones a que las escuchen. Ahora bien, estuve investigando porque también me dio curiosidad, porque supongo, como Ángela Aguilar es menor de edad. Bueno, estuve viendo aquí sobre cómo el cantante Cristian Nodal tuvo que pedirle permiso a, bueno, dice la nota, tuvo que pedirle permiso a alguien muy importante para poder grabar su nuevo sencillo musical Dime Cómo Quieres, junto al artista Ángela Aguilar. Y bueno, aquí obviamente que al que le tuvo que pedir permiso fue a su papá Pepe Aguilar. Obviamente porque al menos yo siento que Ángela ha sido educada de esa forma, o sea, de su papá es el que tiene que dar los permisos porque al fin y al cabo es una chica, es una niña, al fin y al cabo es una niña. Entonces su papá tiene que intervenir muchísimo en esto porque también su papá ya se la sabe, ya sabe cómo es esto de las canciones, de que cuando vas creciendo y que pues tiene que cuidarla porque es su hija y tiene que protegerla como cualquier padre lo estaría haciendo. Aún así no importa qué cantante sea, uno como papá siempre va a ver por sus hijas, va a cuidar, va a ver qué va a cantar, va a ver qué va a decir. Y a mí sí me hace algo muy bonito porque yo creo que su papá está cuidando también en el aspecto artístico, está cuidando que Ángela tal vez no vaya a cantar un tipo de canción que no sé, que no vaya de acuerdo a lo que ella está interpretando. Ahora para finalizar este video yo creo que los últimos puntos de vista que yo daría, o al menos en esta canción, es que definitivamente yo no escucharía a Christian Nodal, no, no, no. Por esa canción, solo por esa canción la escucharía porque me ha gustado y me ha, no sé, se me ha hecho una canción muy padre. El formato está muy bien y si intentaran cantar otra canción, yo creo que sí la escucharía, una canción así a dueto, no sé, interpretando otra canción o algo así, estaría muy padre y yo la estaría escuchando. Sinceramente necesitamos este tipo de canciones hoy en día porque hablando personalmente, las canciones que hayan sacado hoy en día para mí han sido un asco, ya mucho playback, las letras, o sea, muy ofensivas. Hay personas que les gusta, personas que les mueve ese tipo de letras. 10 de 10 para esta canción me ha gustado, 10 de 10 para Ángela, 10 de 100 o 100 de 100 para sus vestidos tan elegantes, tan bonitos y tan regionales que yo pienso que no, no, no me vería a mí viendo a Ángela vistiendo casual, o sea, con un pantalón. No, 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 a Ángela yo la veo así como a Rocío Durcal, ¿no? Siempre con sus vestidos tan elegantes. Pero bueno, Banta, espero que les haya gustado este video, me gustaría saber abajo en los comentarios tu opinión, qué piensas respecto a esta canción, si te ha gustado, si no te ha gustado también me gustaría saberlo. ¿Qué opinas de este dueto, de esta nueva combinación que ha hecho Cristian que es de banda y Ángela que es de todo? Pop, regional, sin más que decir yo me despido y nos vemos en el próximo video, cuídense muchísimo, bye. ¡Suscríbete al canal!